¿Qué esperas del show de hoy? Sudor, fogo, rock, mucho rock Que la rompa toda Nada, un rato, a las 9 Mucho outfit, mucha perfo y amor y tortas ¿Qué nunca falta en el camarín de Marin de la verdad? Barnet Hola Maru, ¿cómo estás? Hola ¿Te querés presentar vos misma? Soy Marilina Bertoldi, artista Santa Fecina Perfecto, bueno, estamos en el BAC de C Está por suceder la segunda fecha de Marilina Bertoldi en C Bueno, ¿te gustaban entrevistas? No Bueno, arrancamos barba Hay una entrevista que recuerdas que haya sido como muy rara Muchas, muchas, la mayoría Hubo una particular que fue en CM, en Crónica Musical Apenas me lancé como solista y fue muy incómoda Se vio incómoda y es una de mis favoritas igual Porque yo me peleé con el conductor en vivo y fue hermosa La voy a ir a buscar Bóscala, estoy rubia, estoy rubia en la nota ¿Cómo es tu relación con tu público? ¡No! 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 ¿Cómo es? Marilina ¿No le decimos así? No ¡No! 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 Muy buena, muy buena Soy... no soy muy... soy cálida, supongo Tengo algunas preguntas de gente que es fan tuya y que yo les pregunté personalmente Sí Y tengo algunas preguntas y quiero que elijas una que te gustaría responder Ay, me encanta O una o las que quieras, pero... Ja, vain favorito Ya, vain favorito Eso, cuando lo diga igual lo ponen, ¿no? Lo podemos poner Mi favorito es I love beef No, I smell like beef Perdón, hace mucho que no lo veo I smell like beef Búscalo Es una nenita que dice que huele a beef ¿Qué le dirías a Marilina si la tuvieras acá enfrente? Que me parece fantástica a ella sus canciones y la manera que tiene que componer me parece como muy natural y muy fresca la música que hace, como muy moderna No sé, porque la verdad que me identifico mucho con su personalidad, pero es medio bajón lo que voy a decir, porque viste que ella es como que medio que se tira abajo, como que no se la cree Como que siento que por ese lado, o sea, más que preguntarle es como que... Bueno, ¿qué le dirías? Me siento identificada con ella ¿Qué le preguntaría? ¿Por qué tanto cambio? Tanto cambio en su cuestión de arriba del escenario y afuera Hace un año vos tocabas en el Luna Park haciendo un show como con un montaje que vos decías que iba a ser tu mejor show de la vida Después volviste a decir eso para hacer un obras en el medio con una gira por todo el país Y como shows como orientados a presentar a Mojigata, pero ahora volvés y tu último disco sigue siendo Mojigata ¿Por qué es la vuelta ahora y como cuál es la propuesta de este show? La propuesta en sí es más bien como una excusa nuestra para divertirnos en equipo y empezar a desarrollar en el equipo creativo propuestas propias y caprichos propios Yo ahora estoy muy enamorada del concepto de los shows más teatrales Como compuestas menos de pantallas que en festivales es como que no podés prescindir de eso Es como que los usás porque es el único recurso que tenés con la velocidad de las cosas Pero en las fechas propias podemos desarrollar algo como mucho más tangible, digamos Como que recursos más del teatro que me parecen muy interesantes Por ejemplo, esto sale después de esta fecha de ahora, ¿no? No esco y leo nada Hay un momento en el que, por ejemplo, había flasheado y dije Bueno, no sé chicos, resolvamos esto, pero a mí me gustaría en un momento que me crezcan los brazos Y el vestuarista de repente, claro, que es segundo, de repente, claro, está en contacto con la negra Negra a la negra, que tiene unas camisas justamente hechas con unas mangas enormes Donde tengo esas mangas escondidas en un saco enorme A lo David Byrne, porque también ese fue otro capricho Quiero ser David Byrne por una noche Y en un momento entran y me alargan los brazos y me crecen los brazos Digo, la teatralidad también como un nuevo recurso para volver, ¿no? Que se perdió un toque porque las pantallas son espectaculares y llegaron y nos volaron la cabeza a todos Pero poder darle al público también un poquitito estas cosas que están Lo que estás viendo en el escenario se está haciendo en el momento Así como la banda tocando en el momento está todo sucediendo y todo puede pasar Sí, pienso un poco esto que decís de los festivales también Pero de todos modos vos a los festivales llevas una propuesta bastante teatral O por lo menos mantenés conceptos, personajes Siempre hay algún chistecito que hacemos Pero es verdad que con la velocidad las pantallas son una gran forma de resolver La verdad, está buenísimo y tenemos un equipo de visuales espectaculares Y los conceptos de cada recital, digamos, de cada show ¿De dónde salen? ¿Cómo los trabajas con tu equipo? Caprichos, caprichos Es como tengo ganas de hacer esto ahora Si no se me ocurre nada a mí puntualmente porque no estoy conectando con nada puntual, alguien lo tira Alguien dice, che vi esto, una foto de repente, me gusta cómo sucede esto Bueno, vamos para allá, listo, nos casamos todos con eso y nos enamoramos Como niños ¿Hay una lista de pendientes? Hay listas de pendientes, hay como ideas que no entran de repente acá Porque es como, bueno, esto no tiene sentido, no lo encajamos Algún día lo hacemos y queda como en... Estaría bueno anotar las cosas porque estamos grandes y no nos acordamos Así que, pero bueno, hay muchas ideas Para la pérdida de memoria falde Sí, sí Yo ya estoy ahí hace un tiempo, así que... Nada, hay que anotar ¿Por qué te gusta Marilinia? Porque es lo más cercano al rock que he descubierto en la nueva generación de músicos argentinos Me gusta su música, creo que hace algo bastante propio y único Y me copa, no sé, como una referenta mujer haciendo esa música, me parece copado A mí me gusta porque es como muy distinto a todo lo que hay A veces lo asocio a Catriel, esa gente que hace cosas muy distintas y me gusta por eso ¿Cuál es tu tema favorito? No Todo Seguí como un minuto entero Creo que beso, 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 beso Me parece un buen tema El mío pucho A tu equipo creativo, ¿cómo lo armaste? ¿Cómo está conformado hoy para estas cosas? Fue sucediendo de a poco, es como gente muy del ambiente queer Que me parece que es un ambiente muy creativo con muy pocas cosas Es como que siempre resuelve desde el lugar de pocos recursos y de lugares chicos Como de esta cosa de nunca tenés una pantalla y algo disponible Generalmente es como con make-up, con cositas, recursos que tenés a mano Poder hacer todo un mundo de fantasías espectacular Nos fuimos encontrando, creo que por estas cuestiones de que de repente venían mis shows Y decían, no, esto me flashea, yo quiero formar parte Y ahí estábamos Pero somos muy de consumir el ambiente queer Porque muchos formamos parte de eso Y lo admiramos y lo... Y admiramos eso también Me parece que la creatividad está ahí ¿Qué haces cuando no tenés... Cuando podés hacer todo Esto ahora por ejemplo con la inteligencia artificial y el after effects y demás Por ejemplo en un video Cuando podés hacer todo porque tenés toda la guita Se te ocurren todas las ideas Voy, ahora quiero volar y darme una huella por mepuno, salvar niños Claro, pero cuando no tenés eso las ideas se vuelven como mucho más interesantes ¿No? Como ¿Qué haces con tan poco? Poco Y en eso estamos Va creciendo y creciendo el equipo Hay vacantes Y en los videos, más allá del show en vivo En los videos ahora también venís de Lala De Lala Que también Sí, como también es como un momento de creatividad No sé, un títere quizás es algo como... Me había enamorado mucho de la serie de Jim Carrey Kidding Que la recomiendo mucho Anotada Muy buena serie, la primera temporada Y es un conductor de un programa para niños Que es como un poco oscuro Como que tiene una oscuridad Y una cosa preciosa también De todo este mundo Muppets En donde también todo es como papel Pegamento, tijeras Hilitos Todo construir y hacerlo real Me había enamorado mucho de eso Y como que quería hacer algo así Y creo que ahí es donde sale la idea de este video De otro capricho Y este single lo sacaste de forma independiente Sí ¿Qué cambió para que se fuera la decisión? Y bueno, fue... Yo terminé mi contrato con un sello con el que estuve Que es Pelo Music Que estuve muchos años con ellos Desde mi primer disco solista Desde Sexo con Modelos Terminé el contrato y decidí este año Bajar un cambio Entender también como... Eso, como es ser independiente Cuáles son mis posibilidades Sin el apoyo de un sello Y ahí es donde digo Bueno, voy a sacar un tema Y lo voy a publicar en Instagram Lo voy a subir a Spotify Y ya, vamos a ver qué pasa Y eso fue todo Como el video en YouTube Viste gestionar todo Estuvo bueno Es realmente otra cosa Admiro mucho a la gente Que es independiente Porque es muy, muy complicado Es mucho más trabajoso Pero, bueno Tiene sus cosas Así que este año fue eso Digamos Y esa fue la primera pruebita ¿Y cómo salió? ¿Te divertiste? Me divertí un montón Yo siempre tuve libertad Igual de hacer lo que quería Pero, bueno, esto también significó Tener también libertad Y siempre eso, me parece Es como que siento que Mantener vivo Como esta cuestión De ser una niña Constantemente Y ser adulta Donde solo se lo requiere ¿No? Sacarle toda esa cuestión Más seria a la música Y a lo visual No estar corriendo Tras algo Que me encauce Como en una estructura Y un paquete Que seguro Estar en los márgenes Es como sacarle provecho A eso, ¿no? Como decir Bueno, sos distinto Ya de base Sacale jugo Porque está buenísimo Y lo estoy disfrutando mucho Es hermoso ver Todo este apoyo Porque hacer dos Art medias Llenos Habiéndolo publicado Solo en Instagram Es como un apoyo Que me dan fuerzas También para, ¿no? Para seguir adelante Porque hay veces que Perdón, lo extensa Pero hay veces que Que nada Que uno siente Que para hacer ciertas cosas Necesitas poner mucha plata Hacer mucho movimiento Estresarte mucho Y hay veces que no A veces que es Es ser muy consecuente Con lo que Con lo que uno desea Y lo que viene haciendo Y ya Ya habías venido a hacer Había venido a ver Una banda nada más ¿Qué habías venido a ver? Malón ¿Te gustó el lugar? Malón, me encantó El mejor público del mundo El público metalero Qué decirte ¿Qué le dirías a Marilina? Que la amo Ay, que la amo Que soy su mujer Que es mi mujer Estás disponible Cuando quieras Difícil No sé Si quiere hacer un trío Ah, bueno Si quiere hacer un trío Ay, no sé Que se ponga en Teta Seguramente Marilina Marilina, sos hermosa Y la rompes Seguí haciendo rock nacional Que sos la uno Te amo ¿Qué música estás escuchando? ¿Sabes lo que estás diciendo? Estuve escuchando mucho Ahora Bueno, escucho siempre mucho jazz Lo que más escucho Escucho mucho la radio Blackie Los discos que tengo guardados Yo de jazz Que me encantan Pero estoy escuchando mucho Un artista Que se llama Orion Sun Que es un artista yankee Que es lesbiana Y es como la Daniel Cesar De las lesbianas Es espectacular lo que hace Me encanta Recomiendo constantemente Sus discos Me gustó Y Little Sims Que es una rapera británica Que me encanta El último disco No Thank You Discaso Y bueno Varias cosas más Pero siempre El que me pregunta Me olvidó Y artistas argentinos Y ahora Que te gusten Bueno, ahora estoy muy feliz Con que vuelven Los rusos Hijos de puta Que van a tocar En otro local Que no es este Y tengo muchas ganas De verlos Me parece hermoso Que vuelva ese bandón Me encanta que esté Volviendo el punk Nunca se fue Obviamente Pero siento que hay Como un resurgimiento Ahora que es muy necesario El punk Es siempre vital Si hay una movida Como de un under Que está pegándola Bastante De un chica También Hay muchas bandas Muy buenas Oye ¿De qué ambiente musical Te sentís parte? Nunca me sentí parte De ningún ambiente Me hubiese gustado Pero a la vez Nunca formé parte De ningún ambiente En sí No por no querer Es como que simplemente No Tengo como Buena onda con todos Pero Siempre fui más Del under Yo Como que nunca Me llevé muy bien Con el mainstream Como que para entrar ahí Siento que hay que tener Ciertas características De cómo ser socialmente Que no me salen Y una constancia De contacto Con gente Con la que no puedo Mantener cierto contacto Supongo que soy En este momento Indie Indie alternativa Imagino Pero no Me siento completamente Un lobo solitario Me parece una virtud En un momento Lo padecí mucho Pero ahora Lo disfruto E igualmente Tenés como colegas Que son Amigues también ¿No? Totalmente Barbie 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 Totalmente Barbie Que me encanta Sacó un discazo La verdad que sí La verdad que sí Y estábamos tocando Ahora vamos Empieza la gira De presentación De su disco Que lo recomiendo Un montón ¿Cómo fue esa experiencia De empezar a tocar En la banda de Barbie Más allá de tu propio proyecto? Fue hermoso Yo nunca había tocado En un rol Que no fuera lead Y me encanta Justo hoy estaba hablando Con Barbie Que vino ayer al show Y me dice No puedo creer Es como que te ibas Y pasaba algo Y después pasaba otra cosa Y había otra cosa Y siempre cosas, cosas, cosas Estrés, estrés, estrés Y le digo Sí, no puedo esperar A tocar con vos Y ser solo una bajista Es hermoso Solo bajista Soy una chica Soy solo una chica Con un solo pedal Atrás Tipo armar es Enchufar un pedal Hacer así Tocás los temas Mirás al piso si querés Si querés Mirás a la gente Va ahí Es otro flash Y de nuevo Yo solo lo hago Con Barbie también Porque me encantan Sus discos Y sus canciones No puedo evitar Estar tocando Y cantarlas Es como Soy muy fan de ella Y en esto mismo Como en la relación De tocar con otros Vos tenés Una colaboración importante Con Javiera Mena Eso es todo Eso es todo Y me acuerdo De escucharte decir Que era la única persona Con la que vos Te imaginabas colaborando Porque era un proceso Que tenías que encontrarte Muchísimo con quien lo hicieras ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo mirás para atrás Y cómo ves el resultado? ¿Te gusta lo que salió ahí? Me encanta Me parece un temazo Y un videazo Además que sacamos Como si fuese un homenaje A los videos de antes Donde había como Todo una historia Sí, fue increíble Yo creo que las voces Ahí eran como Muy necesarias Las voces de Javiera Y su energía Fue hermoso La verdad es que Estoy como Tan feliz Fue tan Natural On point Y si pudieras Flashear Artistas vivos Muertos De acá de afuera ¿Con quién te imaginás Que podrías compartir Este video? Alain Johannes Robbie Draco Rosa Bueno, ya habías hecho Un cover también Hice un cover Siempre me quiero acercar a él Y no llego Me gusta mucho Kinky Me gusta mucho Plastilina Mosh Me gusta Molotov Me gusta Café Tacuba Estoy ahí Me gustan esos artistas Plastilina Mosh Sería tipo Mi sueño Bueno, marcando el número Dale Etiqueten Por favor ¿Qué tiene Marilina En sus shows Que la volvés a ver? Que siempre hay Una nueva propuesta O sea Siempre hay una propuesta Nueva en escena De ella Y nada Eso es como que Uno viene para ver Eso Es rock Básicamente No, aparte El nivel de perfo Como que fue Como mejorando Cada vez más Y aparte Ella es hermosa Y la rompe Es como Ahora compositora Y como Siento que personalmente Como que representa mucho Como la feminidad Hoy en día No sé O sea A mí me alegra Ver como que Alguien en el rock Está haciendo Lo que hace Marilina Bueno, tengo ganas de preguntarte También como ya Más out of context Pero como te llevas Con las redes sociales Con las redes Y es un vínculo raro ¿No? Como que Por un lado Trato de no usarlas mucho Porque tienen como un costo Energético Desfoco Desfoco Es como que Me desenfocan Y por otro Es el medio Por el cual yo me comunico Como que realmente No hago No me muevo Por otros lados Para comunicar Este show Por ejemplo Estos los dos Se vendieron solo por Instagram Entonces Twitter Entonces como que A la vez no me queda otra Y ahora hay todo un tema Con el engagement Y que tenés que mostrar la cara Y a mí me gusta No mostrar la cara Y bueno Hay que mostrar la cara Sí, de todos modos Te lo pregunto más que nada Porque creo que en tus redes Tenés una comunicación Muy tuya Total, total Y hace bastante tiempo Me parece que es importante Eso Como poder mantener Sobre todo en este momento Que hay tanta comunicación De todos lados Y se vuelve todo Tan estandarizado Poder usarlas Como a uno quiere Es un valor Pero Pero bueno ¿Qué sé yo? ¿Y TikTok? TikTok me encanta Pero soy más de consumir Que de generar algo en TikTok Porque es muy fácil Caer en el cringe Que todo bien con el cringe Pero La cuestión de los challenge Me parece como un Un mochorno No, no te veo No te veo Haciendo cobridos No, no, no Soy más de filmar a mis gatos Y esas cosas ¿Cómo se llaman tus gatos? Panchito el pendenciero Y la mimito No sabía los nombres de tus gatos ¿Me viste? Me llamó la atención Porque se sabe que tenés gatos Pero no los me gusta Son muy Sí, son fotogénicos Los gatos son fotogénicos Son todos iguales En ese sentido Sí ¿Te gusta volver a Sunchales? Me encanta volver a Sunchales Siempre que voy Me agarra mucha melancolía Porque a lo largo de mi vida Siempre fue volver con mis abuelos Y ya no están más Entonces ya es medio como Recorrer las calles Y recordar mi infancia Y a mis abuelos Que los extraño muchísimo Todos los días Y al irme Me dan ganas de quedarme Hay algo que me llama A vivir de nuevo Una vida más de campo Más de pueblo Más de Más tranca Algo leíamos De como Cierta reivindicación tuya De la sencillez De vivir en pueblos ¿Cómo contrasta eso Un poco con la figura Como más rockera Más performática Que vos tenés acá en la ciudad? Creo que Que hay cierta rebeldía También de De vivir en Un pueblo chico Donde no pasa nada Que es Es como La manera de divertirse Es siendo bastante irreverente Es como Tenés que ir a lugares Que no están armados Para festejar con tus amigos Tenés Se rompen muchas cosas A la noche Es como ir a hacer Destrozos Es como Que la ciudad Es tan callada De noche Que tenés que ser sigiloso Tenés que ser creativo Para Para Moverte Para organizar cosas En casas de otros En campos de otros Es como Te metés Es muy común Meterte al campo De alguien Y salir corriendo Porque de repente Alguien se corta O lo que sea Es una vida Completamente distinta Que te da ciertas libertades Que al llegar a la ciudad Te sentís medio presionado Es como Todo tiene como Un lugar Un horario Una Causa Un motivo Como Se puede hacer esto Acá no se puede hacer esto O otro Allá es como Bueno Ni idea Si no te ven Hacés lo que quieras Claro Creo que ahí es donde nace Como un poco Esa cosita ¿No? Chiquita ¿Cuál es tu tema favorito De Marilina? Oh no Lo tengo tatuado ¿Me lo cantás? Ay no parate ¿Lo tenés tatuado? Mostrame ya mismo Espectacular Ay me caigo No lo tengo No no ya estás Para que me jura Mira que me cago de frío Me parece muy bien ¿Y me lo cantás un poco? Sí Estaba enojada Pero ahora estoy preparada Es mi frase favorita No lo canté Qué mal Pero es mi frase favorita Me alcanza Y no Creo que siempre lo toca al final Es como siempre estoy esperando Su momento en el recital ¿Pogueás? Sí Por supuesto que sí Vaya saltando Codazo ¿Y qué te parece que va a pasar en el show de hoy? No sé La verdad que después del Luna Park La vara está muy alta Sí Demasiado En algún momento tu frase era Antes estaba enojada Ahora estoy preparada Ahora ¿Cómo estás? Ahora estoy más en paz Pero me enojo Me enojo Me enojo Es un momento raro el que estamos viviendo Después de todo lo que pasó Es como que ahora Todos nos 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 fuimos para distintos lados Nos olvidamos un poco algunas cosas Es lo que pasa después de cada Ola En lo que leímos que pasaba Nos pasó a nosotros también Es como se consiguen ciertos derechos Y Las más privilegiadas Como que nos Nos vamos a vivir nuestras vidas privilegiadas Y quedan completamente desprotegidas Y como Ciertos grupos Ciertas personas Y no solo eso Sino como que de algún modo Lo que me enoja en este momento Es como que se ve A ciertas causas Y ciertas Cosas que Nosotras Debatíamos Y pedíamos Y exigíamos Se las ve como Que pesada Basta Dejen de romper las bolas Es como Fue tan lindo ese momento En el que estábamos todas Veías el pañuelo verde Por todos lados Veías como La necesidad del cambio La unión Esta cosa Estamos caminando Estamos caminando hacia un mismo lugar Unidad Y ahora no Ahora nos dejamos Estamos como medio agotadas Nos ganó un poco El orden De las cosas Del capitalismo El patriarcado Nos ha ganado En algunos sentidos Y nos dijo Y nos dijo Que somos Unes nincha pelotas Y que ya está Que ya se terminó Que ya está Todo logrado Lo que había que lograr Me parece que no Que hay un gran retroceso En muchas cosas Pero de nuevo La historia demuestra Que esto siempre pasa Como que avanzamos Unos pasos Retrocedemos en otros Nos separamos Y nada Se vienen más cosas Seguro Y no nos olvidemos Que Que nos unimos Justamente Para apoyar Las causas De De las personas Que están menos privilegiadas De personas que no tienen voz Que son de todos ¿Qué nunca falta En el camarín De Marilina Bertoli? Parnet Parnet Si quieren venir con canje Estamos Que vengan Yo la verdad es que Mi hermana y yo somos Los artistas perfectos Para que hagan un endorsement Pero ya Parnet Cualquiera No, no Cualquiera no Y por último Una vez acá Te vuelvas Y sueltas Una De sacar De vuelta Y suelta ¿Qué nunca más? De una De la De abajo De la De la De la De la De gracia Gracias.